En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría ancestral. Conócete a ti misma, a ti mismo, conocerás al Gran Espíritu. Viernes 6 de Julio del 2018 Tenemos el día de la luna rítmica. Wak, Muluk, Elkin 149 Continuamos en los 10 portales de activación galáctica. La energía es intensa. Se puede sentir. Es muy recomendable mantenernos en nuestro centro. Es fácil salirnos de nuestro centro. Evitar discusiones que no van a llevar a ningún lado. Personas tóxicas, relaciones tóxicas. Mantén tu centro y va a ser de gran ayuda. Si no, la misma energía nos jala y nos hace reaccionar en vez de responder. Con el tono 6, en numerología maya, la barra y el punto, el tono WAC, el tono rítmico, Equilibramos diferentes aspectos en nuestra vida. Lo físico, lo mental, lo emocional, lo espiritual. Y lo para alcanzar el propósito que nos marca la semilla Kahn. Romper esas cáscaras que nos limitan para realmente expandir la evolución de nuestra conciencia. Tomar esos riesgos. Si estás en una situación que dices que estás riesgosa, ahora es el momento. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras y que se limita. Y limita a los demás también de alguna manera, ¿no? A los que estamos alrededor, especialmente si la gente depende de ti. Lo vamos a hacer a través de la luna, Moluk. Sintiendo las emociones, pero no consintiéndolas. Perdonando. La luna, Moluk, es el sello maya número 9. La luna, es el objeto celeste más cercano al plano terrenal. Tiene una gran influencia sobre nosotros, especialmente sobre las emociones. Es importante sentir las emociones, porque si las reprimimos, se somatizan en enfermedad. Pero es muy recomendable utilizar la inteligencia emocional. Ser más consciente. Responder conscientemente en vez de reaccionar. De otra manera nos podemos ver con estos portales envueltos en un círculo vicioso. Y si estamos molestos, lo único que hacemos es incrementar esto y no nos damos cuenta. Es un buen día para perdonar. Sin perdón, no hay evolución. Los días luna es la purificación emocional y las emociones pueden ser difíciles de manejar. Estamos aquí para realmente sentir. Esas emociones son maravillosas. Esta gama de emociones en el plano espiritual no las experimentamos. Pero bueno, cuando sentimos emociones lindas, pues es lindo, pero si no las densas es muy fuerte. Has estado deprimido o estás pasando algún tipo de depresión y todo que es horrible y ya no le ves nada bueno a la vida. Todo aparece para desaparecer. Un buen día para perdonar. El perdón se da cuando nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. Y perdonarnos a nosotros mismos. Perdono a todas las personas que he dañado. Me perdono a mí mismo. Y me doy cuenta que todo es parte del proceso. Agradezco. Todo lo que estoy transitando personalmente es para que yo me mueva, para que salga, para que florezcamos, para que rompamos esas cáscaras y lo agradezco. Estoy muy feliz porque realmente, o sea, gracias a esto voy a poder estar, aunque sea en un espacio, quizá no va a ser tan lindo como esto, que nunca me importó eso. Yo lo hacía, estaba aquí por los animalitos, por ayudarlos. Realmente, era por eso estaba aquí. Y lo demostré y no es de que ahí, miren, pero o sea, cuidando a los gatitos, alimentando a los gatos, a los perros y todo. Yo llegué aquí sin ninguno de estos seres, pero era parte. O sea, entiendo que tenía que estar aquí por un tiempo porque eso era. Y ahora ya es irme. Entonces es parte de esta purificación emocional, ¿no? Entonces, pues nos podemos crear apegos. Yo especialmente con los seres de la naturaleza. O sea, a mí lo que más me mueve, o sea, los amo. Son seres tan nobles, tan hermosos. O sea, nadie me ha brindado tanto amor como los perritos o los seres de la naturaleza. Ahora, el tono 6 es el equilibrio. La barra y el punto de numerología maya nos invita a equilibrar diferentes aspectos en nuestra vida. El equilibrio no es algo estático, es dinámico. Como cuando caminamos, nos desequilibramos, pero mantenemos el equilibrio y caminamos. Entonces, ver los diferentes aspectos mentales, físicos, emocionales y espirituales en nuestra vida, esas cuatro áreas, prestar atención. Si mantenemos, ves que en un área que estás desequilibrando simplemente, pues, equilíbralo, ¿verdad? Por ejemplo, en lo físico es muy fácil el realmente dejar de ejercitarse, dejar de caminar, hacer cosas que nos ayudan. Entonces, prestar atención lo podemos hacer, quizás en lo espiritual es fácil. De alguna manera que uno se olvide, que crea que es el cuerpo físico, ¿no? No, no somos el cuerpo físico. Somos seres espirituales teniendo experiencias físicas. No al revés. Prestar atención. Nos guía nuevamente la luna, la energía es más intensa. Cuando el Kingi es el mismo que la energía del día, la energía todavía es más intensa. Luego le aunamos los portales de activación del áctil, que en tu historia se hace más intensa. Simplemente prestar atención nuevamente a las emociones, sentirlas pero no consentirlas. Además, el resentimiento se da cuando resentimos emociones del pasado, emociones que nos dañaron. El pasado ya fue, el futuro nunca llega, siempre es el aquí y ahora y perdonar. También es una energía muy mística la luna. Las personas con este sello son místicas, sensibles, son empáticas, son personas buenas terapeutas, saben escuchar, son espirituales. Entonces, el número nueve y en la cosmovisión para los mayas, los números no nada más son para contar, nos dan más información. Y bueno, continuamos en la una encantada de la semilla, el can. 13 días estamos en el peldaño 6 y 13 días que se nos invita a ser más conscientes, sembrar conciencia pero empieza con nosotros, el cambio empieza con nosotros. Romper esas cáscaras que nos limitan, es fácil permanecer en una zona de comodidad. Yo de alguna manera, ahorita que veo todo esto, estaba ya de alguna manera en una zona de comodidad, como en un tipo de rutina, de alguna manera. Pero bueno, volvemos a lo de los animalitos, estoy pendiente de ellos, ¿verdad? Especialmente con los dos chiquitos, esos que nacieron, ¿verdad? O sea, yo fui abandonado por mi madre cuando tenía 5 años. Entonces, sé lo que es crecer sin una madre, ¿verdad? Entonces, cuando veo seres así, especialmente pequeños, yo sé lo que no es tener una madre y así como que me crea. O sea, entonces, pero ya me di cuenta que estaba entrando y que ya se terminó. Ahora nada más es encontrar el espacio porque hay que ser cuidadoso y obviamente, bueno, pues yo no cuento así como como todo el dinero para irme a un superespacio. Si lo tuviera, no hubiera ningún problema. Entonces, tiene que ser algo módico, pero también al mismo tiempo no nada más meterme a algo así, nada más porque ya hay luego tener que ver otras cuestiones, ¿verdad? Porque siempre es así, sé que no todo va a ser perfecto, pero bueno. Entonces, sé que todo está fluyendo y bueno, mantener el centro, ¿verdad? Yo estoy ahorita en la mejor disposición de mantener mi paz y armonía, que es muy importante para mí. Si te gustaría conocer más acerca de ti a través de una sabiduría ancestral. Sí, los mayas, para mí, una de las culturas enigmáticas. La mayoría de las culturas, todas son maravillosas. Una de las cuestiones de los mayas es que no se sabe qué pasó con ellos, desaparecieron. No sé, no se te hace algo así como muy, qué pasó, es como que se los trabó la tierra de cierta manera. Pudieron elevar su vibración muchísimo más alto y nos dejaron un legado maravilloso que es el Solkin. A través de trabajos, ¿no? De Arguelles, Linda Schill, de tanto, de Rus, de tantos maestros, ¿verdad? Hemos podido llegar a comprender más acerca de esta maravillosa y enigmática cultura. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa que te ayuda en el autoconocimiento. Si te interesa, visita factormaya.com, archivo PDF, 50 páginas con información maravillosa, años de investigación literalmente, traducciones, inglés, español, todo, para tener información, lo que siento que es lo que más me ha resonado. Y aparte un video personalizado, compartir la información la cual tiene el potencial de cambiar el rongo de tu vida. Por alguna razón hay algún problema con la página web, no se puede ver, si no la están viendo, espero que se solucione y hable con las personas del servidor, y bueno, es parte del proceso, ¿no? Si no es algo del centro, es peor. Gratitud infinita, los reconozco, valores, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Lulia Kesh Ayun Hunapku Heba Maya De Maho Ayunということ Tan Adiós 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 Gracias.